En Colombia, en Casanare, se ejecuta un proyecto de ingeniería civil que conectará una vía para mejorar tiempos y distancias de recorrido en la zona. Para ello, se requiere construir un túnel falso, lo que implica la remoción y posterior relleno de una gran cantidad de suelo. El desafío principal radica en desenterrar el oleoducto que pasa por encima de la zona de construcción, un tramo del cual se convierte en un cruce aéreo temporal soportado por dos torres y pendolones. Debe instalarse instrumentación para medir el impacto de la obra en la integridad de la tubería. Para abordar estos desafíos, Incercor implementó una solución de monitoreo remoto junto a su partner tecnológico World Sensing. Se instalaron 45 sensores de deformación conectados a data loggers de cuerda vibrante para controlar las tensiones y deformaciones derivadas de la tubería. La tubería se seccionó en 14 anillos y en cada uno se instaló un data logger además de 4 clinómetros en las torres. Los datos se obtienen de forma totalmente remota y se transmite mediante el protocolo MQTT hasta el software de visualización YaCore IoT, desarrollado por Incercor, que emite alertas y se detectan cambios significativos en las mediciones. Además, para garantizar el flujo eléctrico constante, se instaló una solución de paneles solares en la zona. El sistema de monitoreo ha proporcionado una detección temprana de los riesgos estructurales que se puedan materializar durante la construcción del túnel. Una gestión de riesgos mejorada gracias al monitoreo continuo y las alertas automáticas para tomar medidas preventivas de inmediato. Incluso durante la obra no hay interrupciones en el servicio del oleoducto. Se mantienen los costos operativos bajo control. Evitar daños graves ahorra costos de reparación y tiempos de inactividad no planificados, además de reducir las visitas del personal al sitio. La solución tecnológica implementada asegura que el cliente cumpla con las regulaciones y estándares de seguridad pertinentes. Se limita el impacto negativo que podría provocar un derrame de producto en el medio ambiente y en la comunidad contigua.